Tantos problemas en tu cabeza. Esta obra se llama Aparta a los que voy de paso y para muchas personas es una pintura con la que logran identificarse, ya que esta nos muestra una figura andrógina con una expresión realmente atormentada. El ambiente se ve oscuro y nublado, difícilmente se pueden distinguir formas y objetos, que es lo que muchas veces no sucede con tantos problemas en la mente, perdemos la perspectiva. En la cabeza de esta persona se ha formado una tormenta de nubes negras, tal vez haciendo referencia a cómo nuestros propios pensamientos pueden ser los peores enemigos, aunque de la lluvia que ha caído se ha formado un manto reflejando la luna, una luz que siempre está presente pero que a veces no logramos ver por enfocarnos en el problema y no en el cuadro completo. ¿Para ti qué representa?